Los bianconeros esperan dar vuelta en Turín el resultado adverso que cosecharon en la ida. Juventus se encomendará a Cristiano Ronaldo este martes para conseguir la remontada y doblegar al duro conjunto dirigido por Diego Simeone, atlético de Madrid, en la revancha de octavos de final de la Champions League. El equipo colchonero dio la sorpresa y se impuso con un sólido 2-0 en el duelo de ida que se jugó en el Wanda Metropolitano, por lo que llega a Turín con él. Objetivo de salir a defender con todo el resultado y dejar en el camino al gigante de Italia y al luso, verdugo en tantas ocasiones cuando vestía la elástica de Real Madrid. Este cruce es vital para Juventus, pues es la Liga de Campeones de Europa el mayor objetivo, tras las enormes inversiones que hicieron al inicio de temporada. La formación de Juventus será con Boz, Sieges Chesny, Martín, Cáceres, Leonardo Bonucci, Giorgio Tielini, Cancelo, Rodrigo Bentancur, Miralem Pianic, Blaise Matuidi, Bernardeschi, Cristiano y Mario Manzuki. Atlético, mermado por varias lesiones, jugará con Jano Black, Arias, José María Jiménez, Diego Godino, Stefan Savic, Juan Frank Poque, Rodrigo, Saul, Lemar, Antoine Griezmann y Álvaro Morata. En paralelo, Manchester City también buscará dar un paso hacia los cuartos de final cuando enfrente a Salke en Etihad Stadium. Ambos duelos serán a las 5 de la tarde horas y 8 de la tarde GMT, y lo podrá seguir online con los marcadores virtuales de alairelibre.cl. Temos